Tierno y sentido cantar de mujer Cálida copla que se vuelve miel Fluye en tu voz un color mineral Deshojando el mito de tu encanto Fluye en tu voz un color mineral Deshojando el mito de tu encanto Besan tus labios el verso mejor Muere de tu boca la suave expresión Místico hechizo que se hace volcán Y que estás en zamba apasionada Místico hechizo que se hace volcán Y que estás en zamba apasionada Quiero perderme en tu mundo mujer En la armonía ritual de tu ser Anclaré mi rumbo nochero en tu sol Para comprender tu melodía Y en el más puro delirio de amor Regalarte en zamba mi poesía Tiene tu zamba el aroma sensual Propio del duende que habita en tu andar Se nutre en tu alma de cielo de paz Aflorando en ecos tu tibieza Dulce sonrisa de gesto sutil Dulce tu embrujo que sabe a jazmín Paloma en vuelo que ofrenda el amor Regalando al aire su misterio Paloma en vuelo que ofrenda el amor Regalando al aire su misterio Quiero perderme en tu mundo mujer En la armonía ritual de tu ser Anclaré mi rumbo nochero en tu sol Para comprender tu melodía Y en el más puro delirio de amor Regalarte en zamba mi poesía Regalando al aire su Gracias por ver el video